Un nuevo accidente de tránsito donde se ve implicada una motocicleta se presentó esta semana en Sonzón. El hecho se presentó en el sector del Olímpico, esquina de ingreso a la plazuela de Henao. Una moto que venía siendo conducida por una persona que tenía aliento alcohólico, no obstante está en investigación el tema, colisionó con un vehículo automotor. En la moto iban tres personas, dos de las cuales resultaron con heridas graves y múltiples fracturas. El primero de ellos que tiene múltiples fracturas se encuentra en la clínica Sómere en Río Negro, ya fue intervenido quirúrgicamente, el otro se encuentra en Medellín. El otro pasajero de la motocicleta resultó con contusiones y algunas hematomas ya fue dado de alta. La imprudencia y el exceso de velocidad habrían sido los causantes del accidente. A veces bajan con mucha velocidad los vehículos o las motos y las bicicletas, y tienen que frenar muy en seco y a veces bajan carros que no tienen frenos como en forma, como vienen mecánicamente y se ven a punto de estrellarse. Yo que me mantengo en esta esquina, uno se pone a ver que pasa gente pues que enteramente como que les importa muy poquito la vida y eso es falta pues de educación y un compromiso de todos de cuidar por lo menos la vida de cada uno. Adicional a ello en esta esquina se han presentado diferentes contratiempos, los cuales se habrían dado tras la falta de una adecuada señalización, sumada al deterioro que presentan tanto el pavimento como las rejas de desagüe. Entonces si necesitamos que haya señalización y por lo menos pues que se cuadre esa reja que hace muchos días que viene con unas varillas ahí levantadas, que incluso ya hubo un carro que se dañó ahí y esta semana yo creo que pudimos captar la clase de accidente que hubo debido a eso, a que como hay un hueco, la gente busca para la izquierda por hacerle el saque a sus huecos. Creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, sea para que pronto desvíen los vehículos por la parte de allá o creen algunos que llaman resaltos o policías acostados. Para eso ya la inspección de tránsito pues había pedido una reserva presupuestal, esperamos pues que se pueda contar con la misma para prestarle atención a este sitio, así como algunos otros donde vemos que los reductores de velocidad presentan defecto por no cumplir con las normas técnicas y en algunos sitios donde hace falta. Se espera que autoridades y ciudadanía en general asuman su responsabilidad ante estos temas y así se eviten incidentes en los cuales se pone en riesgo la integridad física tanto de conductores como de peatones.